Mira, Billy, la policía de Elmore arriesgando su vida para proteger nuestra libertad. ¡Este es el sonido de la fuerza de la ley! ¡Este es el sonido de la fuerza de la ley! ¡Amigo, me retracto! ¡Los policías son grandiosos! Sí, eso fue muy divertido. ¿Fue? ¿Quién dijo que ya fue? ¡Apenas comenzamos! ¿Vieron eso? Viejo, mira tu carro. ¿Y ahora qué haremos? Ah, eso no es problema. ¡Para un policía! ¡Alto! ¡Debo incautar este vehículo! Y eso, señor, es exactamente por lo que debe usar su cinturón. ¡Vamos, chicos! ¡Entren al auto! Esto no me parece bien. ¡En el nombre de la ley, entren! ¡Ayuda, policía! Ah, falsa alarma. ¡Ayuda, ambulancia! ¡Elroco, elroco! No quiero ser un aguafiestas, pero ¿no le parece que es demasiado? Creo que lo que Darwin intenta decir cortesmente es que... ¿Acaso perdió la cabeza? ¡Fallé con cada uno de ellos! Sé que quieres mostrarnos que eres buena onda, pero ¿cuál es el límite? ¿El límite? ¿En serio? ¿Por qué no cerrar los ojos y conducir con las manos en el aire? ¡Gran idea! ¡Estamos usando psicología en reversa! ¿Alguien dijo reversa? ¡Gran idea! ¡Gran idea! Por favor, se los suplico. Alguien saldrá herido. Se sigue rompiendo la ley. Tranquilo, niño. No pasa nada. Yo soy la ley. ¡Ya! Ay, por suerte fue el viejo carrito de la basura. Usa indebido de sirena policial. Descarga ilegal de su arma. Falta de respeto total a las leyes de tránsito. Roba de auto. Agresión con vehículo. Golpear a un bebé. Mi castillo de arena tiene un falso de jalea y no hay nadie que se encargue de los dados. Estoy tocando un cuerno de niebla, pero solo sale espuma caliente. ¿Les quedó claro lo que dice? En realidad no. ¡Les quitaré sus placas! No trabajamos para la policía. ¡Le quitaré su placa! ¡Está despedido! ¿Qué sucede conmigo? No te culpes, viejo. Fue el calor. Si por calor te refieres a ti, Gumball. Oye, tú fuiste el que dijo que era grandioso como la música de rap. Lo hice. Está bien. Es cierto. ¡Es cierto! ¡Alto sí es cierto! Pero ¿quién defenderá nuestra libertad? ¿Quién se asegurará que nuestra sociedad no se deshaga? ¿Quién mantendrá las calles seguras para cada niño, mujer y hombre? ¿Quién se asegurará que no perdamos el control de nuestro destino? No un héroe buena onda que queremos, sino el tierno, estricto y aburrido que... ... ... ... ... ... ... ...